Floricanto presenta La madre insistió en casarla, sin embargo consiguió permanecer soltera. Hacia 1865 visitó las fábricas de Sacén, donde apreció la condición de explotación en que trabajaban las mujeres. Ahí conoció al hoy beato sacerdote Luis Brisson, a quien había tratado en la visitación y que había fundado en 1858 a las obras de las trabajadoras jóvenes, poniéndolas bajo la protección de San Francisco de Sales. En 1868 tomó los hábitos adoptando el nombre de Sor Francisca de Sales y tres años después emitió sus votos y fundó la congregación de Oblatas de San Francisco de Sales, de las cuales fue la primera superiora. Viajó a París, donde estableció un colegio para jóvenes. Ahí permaneció 15 años, en los cuales no estuvo exenta de envidias y calumnias, de las cuales salió avante. A partir de 1893 fue designada nuevamente superiora, cargo que desempeñó hasta su muerte. En 1903 el gobierno expropió las casas de la fundación y Sor Francisca de Sales se exilió en Perusa, Italia, donde continuó su labor. Pronto las soplata se expandieron en Sudáfrica, Ecuador, Suiza, Austria e Inglaterra. Falleció en Perusa, Italia y fue beatificada por San Juan Pablo II en 1992.